Guiados por la enseñanza de Cristo en el Sermón de la Montaña, hoy vamos a meditar un poco sobre la diferencia o el contraste que hay entre lo privado y lo público. Vamos a ver qué significa lo privado y lo público en el lenguaje común, podríamos decir en el lenguaje del mundo hoy, y vamos a ver también qué significa lo privado y lo público en la enseñanza de Cristo. En la mentalidad que podemos llamar mundana, se suele considerar como privado aquello que escapa al conocimiento y que no tiene un impacto inmediato o visible dentro de la sociedad. Por ejemplo, si una persona en el interior de su pensamiento dice yo quisiera asesinar al Presidente de la República, eso según la ley común, según la ley civil, eso en sí mismo no es un delito. Es decir, eso pertenece únicamente al ámbito de lo privado, esas son tus convicciones, esos son tus deseos. Igualmente podrías tener el deseo de quiero limpiar los océanos de tanta basura, y ese es un deseo que tú tienes. Pero mientras eso no se traduzca en acciones, en comunicación o en alianza con otras personas, realmente sigue siendo algo privado. Es decir, que el mundo de lo privado es algo que escapa completamente al control y que escapa por consiguiente a la legislación propia del mundo. Eso es lo que se suele entender por privado. Por contraste, lo público es aquello que pertenece al bien o al daño que recibe la sociedad. Si una persona, por ejemplo, dice yo considero que puedo ir por la avenida Caracas en Bogotá y puedo romperle la cara al que a mí me parezca, pues estás afectando a otras personas. Si alguien dice yo creo que yo puedo hacer estallar una bomba en la plaza central de mi pueblo, eso por supuesto tiene una repercusión pública. Si alguien en un programa de televisión dice voy a hablarles mal, voy a revelarles lo que es la verdad sobre tal o cual actor y empieza a decir una cantidad de calumnias y barbaridades, eso tiene una repercusión pública. Es decir, esa es la manera como el mundo entiende lo privado y lo público. Pero Cristo viene a cambiar las cosas porque nos habla en el Evangelio, en el pasaje de hoy, nos habla de la importancia de aquello que nadie ve. Parece que para Cristo sí tienen importancia cosas que nadie está viendo. Por ejemplo, Cristo dice que es muy valiosa, que es muy importante la oración que uno hace cuando uno está en su habitación, cuando nadie lo está viendo, cuando uno está en lo que Cristo llama lo secreto, en el secreto. Y Cristo nos dice que cuando nosotros hagamos penitencia, por ejemplo, cuando hagamos ayuno, no tenemos que exhibirlo en público, sino que es importante lo que sucede y nadie lo conoce. Es decir, aquello que sólo Dios conoce. Eso tiene importancia según Cristo. Esto nos llama mucho la atención porque normalmente uno no piensa así, uno no piensa que las cosas que se hacen estrictamente en privado tengan una repercusión. Pero Cristo sí lo cree de esa manera porque Cristo, y este es el centro de su enseñanza, tal vez, en el sermón de la montaña, Cristo nos afirma cuál es el lugar en el que tiene que llegar Dios a reinar. Y el primer lugar donde Dios tiene que reinar no es en lo público, es decir, no es en lo que el mundo ve, porque cuando nos quedamos sólo con lo que el mundo ve, fácilmente caemos en el imperio de las apariencias. Y en cambio, cuando realmente empezamos por renovar la casa desde dentro, cuando es nuestro corazón, cuando es el secreto de nuestro ser, el que ha sido purificado delante de Dios, entonces sí seremos personas nuevas. En síntesis, mientras que para el mundo, lo único que interesa es lo público y lo privado queda más o menos a lo que tú quieras hacer o dejes de hacer, para Cristo, lo más importante es lo privado en la medida en que eso que acontece dentro de ti, incluso si nadie lo ve, ahí es donde tú estás limpiando o ensuciando tu corazón, ahí es donde tú estás marcando realmente lo que eres y es eso lo que va a tener un mayor impacto después en lo público. Cristo viene a cambiar completamente ese orden y en ese sentido su transformación es mayor de la que puede imaginar cualquier filósofo, cualquier poeta o cualquier revolucionario político. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!